¿Qué tal familia? Esto es Líderes Jóvenes Reacciona, yo soy Jonathan, el titular líder de jóvenes y el día de hoy vamos a reaccionar a él. ¿Qué es esto? Esto es el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion, me suena a un color, me suena como vermellón. ¿Será un color? No sé qué será. Vamos a ver este video. Este video es hecho posible gracias al apoyo de la taquería El Único, Tacos El Único. Puedes encontrar su información en la descripción y ahora continuemos. El efecto Pygmalion es el fenómeno por el cual las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Muchas gracias por ver este video, ese ha sido el efecto Pygmalion. No es cierto, vamos a ver este video. ¿Qué onda? Puede entenderse mejor por un círculo donde nuestras creencias sobre las habilidades de otra persona influyen nuestras acciones hacia esta persona. Oh, espera. Estas acciones tienen un impacto sobre las creencias de los demás sobre sí mismos. Había visto esto una vez, que un maestro hizo un ejercicio con salones, con alumnos. Vamos a ver. Las creencias sobre sí mismos causan las acciones de los demás hacia nosotros, lo que nuevamente refuerza nuestras creencias sobre esa persona. Y así una y otra y otra vez. Ok, ok, ok. Entonces el efecto Pygmalion es que si yo creo que una persona es genial y le estoy diciendo, oye, tú eres genial, esa persona cree que es genial, se siente genial y eso causa un cambio, causa que la persona sea genial y eso refuerza mi creencia de que esa persona es genial. Yo lo sabía y puede ser en cualquier forma, ¿no? Aquí lo están poniendo como, ¿sabes qué? Eres una persona muy bonita y, ay, soy bonita y es bonita y está radiando. ¿Por qué? Porque le dijeron que era bonita y eso causa que, oye, yo tenía razón cuando lo pensé. Y lo mismo funciona del lado negativo. Veamos un ejemplo y comencemos con tus creencias. Ok. ¿Qué creo yo? Imagina que eres el entrenador de un equipo de baloncesto y observas a tu equipo el primer día. Cris y José son nuevos miembros del equipo. Cris te recuerda a un jugador famoso. José te recuerda a un chico molestoso de tus años de secundaria. Inconscientemente decides qué esperar de cada uno de ellos. El entrenador está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya estoy viendo desde ahorita que este chavo, este es el bueno. Pero el otro, no, el otro ese no trae nada. Esas son las creencias. Tus creencias influyen tus acciones. Cuando Cris entra a la cancha, te alegra verlo. Cuando juega, lo empujas a que haga las cosas mejor, a practicar más fuerte, a quedarse una hora adicional. Si comete un error, le explicas cómo mejorar. Cuando José entra, apenas lo notas. Te alegra verlo anotar puntos, pero no le das mucha retroalimentación y no inviertes tiempo extra en su entrenamiento. Cuando José comete un error, te sientes un poco molesto. Sí, pues aquí lo estamos viendo, ¿no? De entrada, el entrenador está tratando diferente a la persona por su propia preconcepción y creencia que tiene sobre el desempeño de esa persona. Y eso va a modificar cómo esa persona actúa. Tus acciones impactan sus creencias sobre ellos mismos. Cris siente que lo aprecias y él te aprecia a cambio. Él cree en su propio éxito. Sí, entonces ahí el resultado está influyendo o el resultado se está mostrando hacia el entrenador y hacia yo mismo, ¿verdad? Yo poniéndome en los zapatos de José, donde, no, es que ese entrenador no tiene paciencia, le caigo mal, es bien enojón, nos pone a hacer ejercicios que no puedo hacer. Y luego, ¿sabes qué? Pero yo no puedo, yo no sé, yo nunca voy a alcanzar sus expectativas. Sus creencias sobre sí mismos causan sus acciones hacia ti. Cris encuentra cada vez más alegría jugando y nunca se pierde una sesión de entrenamiento. Durante los juegos, él da el 100% todo el tiempo. José encuentra menos alegría que antes al jugar y no da todo su esfuerzo en los juegos. Ahí está. Él comienza a ausentarse de las sesiones de entrenamiento a veces, lo que refuerza tus creencias sobre él. Sí. ¿Para qué voy si no soy bueno? ¿Para qué voy solo para que me griten? ¿Para qué voy si nunca logro hacer lo que me dicen? Y no importa, no hago ninguna mejora, ninguna diferencia. Y luego el entrenador lo sabía, yo sabía que ese era de los que renuncian, yo sabía que ese no iba a lograr nada. Ahora, ¿lo sabías o lo lograste? ¿Cómo entrena duro y muestra una rápida mejora en su rendimiento? José parece no estar muy motivado, sus habilidades no mejoran tanto y comienza a asistir menos. Lo sabías de inmediato. Gracias a Dios, tus instintos eran correctos. Tú tienes más control y más influencia sobre las otras personas del que piensas. Sí, es el efecto del mesero, donde porque me dan mala propina, yo voy a dejar de tratar bien a las personas. Y porque dejo de tratarlos bien, me dan mala propina. Y porque me dan mala propina, los empiezo a tratar mal. Entonces, es ese círculo vicioso. El efecto Pygmalion también se conoce como el experimento Rosenthal, que lleva el nombre de una investigación de Robert Rosenthal en Harvard. Rosenthal. En un primer estudio, desafió a sujetos de prueba a entrenar ratas para completar un laberinto. A la mitad del grupo se les dijo que sus ratas eran extremadamente inteligentes y específicamente entrenadas. A la otra mitad se les dijo que sus ratas eran tontas. De hecho, las ratas eran todas iguales. Durante el experimento, sin embargo, las ratas inteligentes se desempeñaron mucho mejor que las tontas. Esto mostró cómo las expectativas de los entrenadores influyeron incluso en el rendimiento de ratas. Sí, porque ellos creían que tenían ratas súper inteligentes. Y los llevó a obtener resultados de ratas súper inteligentes, pero no estaban probando a las ratas, estaban probando a las personas, ¿verdad? Las dos tenían ahí influencia, pero cómo la expectativa de las personas, ahorita lo vamos a ver con la escuela, este es el ejemplo que había dicho. Cómo la expectativa de las personas que te están demandando algo, cambia lo que tú les puedes entregar. Junto con Leonore Jacobson. Al comienzo del año escolar, a un grupo de maestros de primaria, se les dijo que algunos de sus nuevos alumnos tenían un talento y un potencial extraordinarios. Esta información, que era completamente inventada, se proporcionó aleatoriamente sobre estudiantes promedio en cada clase. Todos los estudiantes habían realizado la prueba de coeficiente intelectual de antemano. Al final del año, los estudiantes que se describieron como más talentosos, habían aumentado significativamente su rendimiento en las pruebas de coeficiente intelectual en comparación con el resto de la clase. Es una locura. Concluyó, cuando esperamos ciertos comportamientos de otros, es probable que actuemos de manera que haga que el comportamiento esperado sea más probable de ocurrir. ¿Qué opinas de esta teoría? Y, si la crees, ¿hay alguna manera de evitar que otros nos den forma negativamente? Es muy impresionante cuando estás al tanto. Y fíjate que yo ya lo había escuchado una vez y son cosas que te cambian tu forma de pensar, pero luego se te pueden ir olvidando con el paso del tiempo. Y cuando las vuelves a escuchar, dices, wow, es importante saber cómo funciona esto. Porque cuando estás con grupos de personas, pueden ser tus amigos, puede ser, en mi caso, líder de jóvenes de la iglesia, cuando eres un maestro, cuando estás ante cualquier grupo de personas, tu creencia sobre estas personas influye a las personas. Es impactante poder verlo porque tú piensas, no, estos son puros burros, no pueden hacer nada bien. Y, a final de cuentas, el tú creerlo, el simple hecho de que tú lo creas va a hacer que estés en lo correcto y que digas, velos, o sea, yo tenía razón de pensar que no iban a lograr nada. Y ellos no pueden lograr nada porque tú estás creyendo que no pueden lograr nada y eso te está haciendo decir que yo tenía razón y sigo creyendo. Entonces, la única forma de romper ese ciclo es empezar a pensar, dirían, a pensar positivo, a esperar lo mejor de las personas, diría la Biblia, pues a declarar cosas buenas, a estar bendiciendo a otras personas. ¿Sabes qué? Tú eres valioso, tú eres un hijo de Dios, tú eres una persona que tiene un propósito, que tiene una misión, que vas a llegar a hacer cosas grandes, que tú siembras palabras buenas en una persona y vas a cosechar esa misma bondad. No es el karma, es una ley de Dios que de lo que tú des, eso vas a recibir de regreso. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios su opinión o si tienen una historia que ejemplifique esta teoría. Yo creo que ustedes son personas asombrosas, yo creo que ustedes pueden darle un like, suscribirse, comentar en este video y creo que si ustedes quieren apoyarnos, pueden hacerlo a través de nuestro Patreon. Por el día de hoy esto ha sido todo, yo soy Jonathan, el líder de jóvenes y he reaccionado a este contenido. Nos vemos en la siguiente. Que está aquí.